...conceptual para entender el juego en este tramo. Hizo lateral Quiroga, Márquez. Pelota de Begrano y agarrate allá va Begrano. Atención por el tercero. Va el pirata, se viene el equipo de Zielinski. Le quedó redonda al cookie. Le pegó Márquez, Orión abajo. Perfecto, otra vez el picante, otra vez Orión. El picante vale gol. ¡Gol! Sí, 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 de Begrano. ¡Gol! ¡Gol! De Begrano de Córdoba le pegó Márquez, Orión. El picante, Orión y ahora sí el picante. César Pereira para que Begrano le gane la bombonera.